Hola, ¿cómo están? Soy María Esther. ¿Te imaginas llenar todo un carrito en el súper y llevártelo gratis? Bueno, pues deja de imaginarte porque eso te puede pasar a ti. Te cuento. Regístrate en la página de Facebook de Más Variedad de Lea para la oportunidad de ganar en el súper dos minutos gratis. Esta promoción es gracias al súper, productos Nestlé, tortillas Guerrero, café oro, telax y bimbo. Para más detalles de cómo ganar, visita la página de Facebook de Más Variedad de Lea y regístrate ya. El súper cuesta menos.